¡Oh, Diegas! ¡Esperen! ¿Dónde estás, María? ¡Aquí estoy! A ver, muchachos, hemos dedicado un video entero a esas expresiones que sí te enseñan en las escuelas, pero la verdad que no usamos tanto aquí en... ¿Dónde, María? En los Estados Unidos. Y es por eso, chicos, que hoy les vamos a enseñar otras alternativas que pueden utilizar para que no siempre digan lo mismo. Entonces, ¿están listos? ¡Vámonos! ¡Vámonos! Número uno, chicos, que es la siguiente palabra que algunas veces pueden utilizar en sus correos electrónicos, que es readings, que generalmente la utilizan cuando se despiden de un correo electrónico, ¿verdad, William? Puede ser como saludos. Greetings sí se usa, pero es más para... Tal vez se puede usar para empezar un correo, pero no para terminarlo, no para rematar. Entonces, lo mejor sería, en lugar de decir greetings, algo como regards or kind regards. O best regards. O best regards también. Entonces, tienes esas tres opciones si quieres ser como saludos cordiales al final de un correo. Sí, chicos, y van a ver, se van a dar cuenta que su correo va a sonar más natural, se va a ver mejor, ¿verdad, William? Así. Número dos, muchachos. Mucha gente piensa, te lo enseñan en las escuelas, que para decir como algo así como provecho o buen provecho, deberías de usar la siguiente frase, que es enjoy your food. Ok, o sea, tal vez un poquito correcto, tal vez no. María, danos un poquito más contexto acerca de esta frase. Generalmente, chicos, para nosotros en Latinoamérica usamos mucho la expresión provecho, ¿verdad? Cuando vamos a comer, o sea, es súper típica. Pero aquí en los Estados Unidos, generalmente ellos no dicen nada, o sea, literal, ¿eh? O sea, no dicen nada, solamente... Obviamente, puede ser que la familia de William o en otras familias hagan una oración, creo que eso es más como común, pero decir como, ah, provecho o algo, pues generalmente no existe algo como tal, pero... Pues sí, los meseros te pueden decir, enjoy your food, eso es común, o enjoy también, pero nomás los meseros lo dicen, o sea, entre nosotros realmente nos estamos calladitos comiendo. Así es, o sea, no es que se vaya a ver mal, ¿no, William? O sea, si dices, enjoy, o sea, pero no se utiliza, entonces puede que suenes un poquito raro. La única, perdón que te interrumpa, la única excepción es que en Inglaterra dicen cheers, antes de comer, antes de beber, sí lo dicen, dicen cheers, pero yo monté eso en un crucero, de hecho, con unos amigos ingleses hace mucho, 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 pero en los Estados Unidos nos quedamos callados, no sé por qué, pero así es, muchachos. Y otra cosa, chicos, si lo quieren decir, está bien, o sea, pueden decirlo, pero no es usual que un estadounidense lo diga, ese es nuestro punto aquí, que no es común, no se utiliza como en Latinoamérica decir provecho, ¿ok? Número tres, chicos, esta expresión o esta pregunta generalmente nos la enseñan el primer o el segundo día de clases. Entonces, queremos enfatizar que es una expresión correcta, obviamente, se va a entender, es correcta, totalmente correcta, pero no se utiliza casi todo el tiempo, ¿no? No se usa con la frecuencia que te lo enseñan, y es, how are you? ¿Qué? ¿What? Pero es que, mira, sí se usa, y es como la traducción literal, pero es un poquito formalito. Yo diría que el ochento por ciento de las veces usamos las siguientes expresiones, how's it going? Literalmente, como te va. Puede ser también, what's up? Sí, claro. Y otra que es muy, muy común, how are you doing? O también, la versión más gringuita, how you doing? How you doing? How you doing? Como esa serie de Friends, ¿no? Sí, entonces. ¿Cómo se llama? El, 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 el Friends? No. Seinfeld? No. No, no me acuerdo. Ustedes me entienden, la serie de Friends. El Joey. El Joey que dice, how you doing? Sí, entonces tienes esas dos opciones. How you doing? How's it going? O también, how you doing? Si quieren saber las formas de contestar, creo que también tenemos otro video en YouTube donde explicamos eso y vamos a ponerlo aquí arribita. Sí. Entonces, chicos, ya lo aclaró William, vamos a la siguiente expresión. Cinco, de hecho, en lugar de decir lo que es, vamos a dar un ejemplito. A ver, tengo mi teléfono imaginario, pues vamos a usar nuestra imaginación. Peep, 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 peep. Nya, peep, 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 peep. Hello? Hello, how's it going? Yeah, uh, whose number is this? Let me tell you, it's, um, 550-680-911. Eleven ¿Qué? ¿Qué dijo William? Pensé que era zero Pensé que era zero Bueno chicos Les vamos a explicar algo Generalmente No es que esté mal esto Obviamente no Obviamente está bien decir zero O también decir oh Pero aquí queremos enfatizar chicos Que la mayoría de los extranjeros O más bien los estadounidenses Dicen oh La letra oh En lugar de ser cero Cuando estás hablando Como de un número telefónico Decimos ¿Así se dice? Sí Si usamos Decimos muchas veces No siempre Pero decimos oh La letra oh En lugar de cero De hecho algunas veces Estaba hablando por teléfono María me cachó Diciendo eso Sí y de hecho Se me hace muy peculiar Pues se me hace muy interesante Como a nosotros en las escuelas Nos han enseñado Siempre a decir zero Como para decir cero ¿Verdad? Pero chicos Si ustedes llegan A encontrarse con alguien Que les dice el número de teléfono Y mencionan oh Se está refiriendo a zero ¿Ok? Solamente para una aclaración Yo sé que les va a funcionar muchísimo Número cinco chicos Ahora sí es la número cinco Porque la pasada Fue la número cuatro Pero nos equivocamos No pasa nada chicos Esta es la última expresión O frase que les vamos a comentar ¿Ok? Muy bien chicos William por favor Comienza Bueno chicos Pues muchas veces en la escuela Te enseñan que cuando Este cuando vas a No sé Pedir comida En un restaurante Pues deberías usar La expresión I would like Me gustaría I would like A hamburger Please Me gustaría Una hamburguesa Claro que es correcto Pero para los mexicanos O también los colombianos Que están viendo este video Por ejemplo Colombia Que se dice Me regala usted Un tas de café O en México Yo voy a querer Yo te encargo Yo le encargo Entonces De hecho Me gustaría I would like Está bien Pero hay dos expresiones Muy parecidas Que usamos Más Antes de decir Los ejemplos chicos Y las opciones Comenten abajo Cómo pedirían comida Ustedes en sus países Porque tú mencionaste Colombia y México Pero yo sé Que nos ven De muchos otros países Nos gustaría saber más Bueno Las dos expresiones Que usamos Es Can I have O también Can I get De hecho Hay un chiste Muy común Porque hay mucho gringo Que dice Puedo tener En español Va a ser como que Me gustaría Me das Te encargo Es muy raro Es muy raro Pero nosotros decimos Can I have O también Can I get Can I get Es un poquito más En formalón Pero los dos Se usan Por ejemplo chicos Nuestro amiguito Nos va a ayudar Con algo Ok Vamos a ver Welcome to McDonald's What can I get For you today Can I have Some water Please You just want water Yes please Ok Would you like Would you like Some fries with that Sure Ok All right Chicos Espérense Antes de irnos Este La otra Que era Can I get Se acuerdan Entonces es Can I get Can I have Practiquen aquí En los comentarios Si quieren Y también chicos Queremos decirles Que nos comenten Nosotros queremos Que nos comenten Todo Que otro tipo De videos Quieren Este Expresiones Conversaciones Ustedes Díganos Nosotros queremos Escucharlos a ustedes Quieren ver más al perezoso Quieren verlo más a él Comenten también Y pues nada chicos Nos vemos en el siguiente Vídeo No digas No digas